Ahora pueden tomar el fragmento elemental, en nombre del presidente de Estados Unidos, del programa Flecha Rota y Una Nación Agradecida, acerten este fragmento como muestra de agradecimiento por su leal y honorable servicio. ¿Feliz? ¿Nicolai? ¿Todo va según lo que predijo el Cronorium? Tenemos lo que buscábamos. El fragmento elemental. ¡Viva nosotros! ¡Escultad, Maxis! ¿Quién sabe? ¿De quién habla? Del Dr. Monkey. ¿Qué ocurre, Nicolai? Demasiado tarde. ¡Ah, mierda! Justo lo que necesitábamos. Hola, Samantha. ¿Quién es el niño? Seríamos nosotros. Vamos a pelear la guerra, Eddy. La gran... guerra. Después, vamos a volver a la casa para matarlo. Y reduciremos todo a cenizas. Agartha. Agartha. El Ether. El infinito. Todo.